¡Suscríbete! Es incipiente. Así que habrá que esperar al menos un mes más. Si no vino la regla de una mujer joven que tiene náuseas, lo más seguro es que sí. Ustedes no se preocupen que a nosotros no nos conoce nadie. Así que acá nadie las va a encontrar. ¿Pero no son de ninguna red? No, no. Nosotros somos todos amigos de las chicas del Varsovia. Sabemos por todo lo que pasaron, lo que sufrieron. Sé que deben desconfiar un poco, pero tranquilas que acá van a estar bien. ¿Pero a dónde vamos a dormir? ¿A dónde nos van a llevar? Yo no conozco a nadie. No, tranquila, tranquila. Ya hablamos con la asociación israelita. Ellos tienen unas camas para ustedes y después mañana veremos a dónde van. ¿Quieren comer algo? ¿Sí? Pasen. Yo les hago algo. Adelante, adelante. Bueno, yo me voy que tengo ensayo. Sí, después nos vemos. Dale. Bruno. ¿Dónde estabas? Perdón. Necesitaba estar un rato solo. Veo que las chicas ya están aquí. Sí, se adelantó el operativo. Pero salió bien ellas también. Muy bien. Bruno, yo entiendo que querías estar solo. Pero tenés que avisarnos a dónde vas. Estábamos todos muy preocupados. ¿Dónde estabas? Lucía tiene un amigo buen mozo, ¿lo viste? Vos sí que no perdés el tiempo. La verdad es que yo pensé que era el novio de su hermana. Pero bueno, acá uno nunca sabe quién es el novio de quién. Son gente moderna. Bueno, como nosotros. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Tardé más de lo que pensaba. Perdón. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Los dejo, permiso. Voy al baño. Bien. ¿Pasó algo con su hijo? No, no, no. Liberaron a mi hermano. ¿Yo le hablé de mi hermano? De toda la galería de personajes de mi familia, él es el peor. Seguro. Pero no entiendo, ¿lo fue a ver a él? Fui a solucionar uno de sus líos. Digámoslo así. Yo sé que estamos peleados, pero me gustaría saber si estás mal, si te sentís mal. Porque te puedo contener, podemos hablar, te puedo hacer bien. Pero chica, te está diciendo que necesitaba estar solo. A veces uno necesita estar solo, estar en paz. No lo tomes como algo. ¿Qué te metes? Nada más estoy diciendo que capaz le hacía bien hablar conmigo. Nada más. Ya estoy bien. Estoy bien ya. Quería estar un rato solo. Me calmó mucho el paseo. Ya está. ¿Cómo ha marchado todo? ¿Raquel ya sabe? No, no sabe. Le doy a avisar ahora. Permiso. Sí, permiso. No, no, Lucía. Usted cuando tenga un problema me avisa. Quizá yo la pueda ayudar. Sí, en este caso nadie me podía ayudar. A veces suceden cosas que poca gente entiende. Si me cuenta, quizá se entienda. No se preocupe que ya lo solucioné. ¿Seguimos? Es mejor que lo termine más tarde en el periódico. Usted quédese tranquila. ¿Sí? Yo me encargo. ¿Me llevo esto? Sí. Hasta luego. Ahora, que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Ahora. Ahora. Hace mucho estamos planeando destruir la usas Forza. Ya está funcionando. Tranquila. Entrarán a los tiros en cualquier momento como hacen ellos. Y alguien se enojará. Alguien morirá. Tranquila. No te casarás. Es que Alfredo me da asco. No sé, se me acerca. Me mira fijo. Me pide que lo toque. Que está transpirando. No quiero casarme con él. Tranquila. Vos sabés que yo soy holgazán y me gusta que los tragos me los sirvan a ustedes. Pero hoy pensé. Deben estar cansadas las chicas. Voy y me hago yo un trago. Tengo que hacerlo más seguido porque escuché cosas. No sé qué habrá escuchado. Es que estamos hablando que, después de tantas traiciones, Carmen no quiere casarse con Alfredo. Escuché más cosas. Cosas raras. Y están pasando cosas muy extrañas. No te querés casar con él. Te da asco. ¿Eso es? No, es una confusión, Samuel. Lo que pasa es que ella tiene cierta aprehensión con los hombres. Y vos sabés que se desmaya y le pasan esas cosas. Por eso dice que no se quiere casar. Pero no te preocupes. No importa un carajo si se quiere casar o no se quiere casar. No me importa lo que piense ella. Hablabas de otras cosas. Es que es normal que no quiera casarse. Ninguna mujer querría hacerlo con Alfredo. Es malo. Es una pavada. Es una pavada. No te preocupes. ¡¿Te callás?! A vos te podrías perdonar porque estás con un pie en la tumba. A esta, porque es mi hija, tal vez lo piense. A vos te estoy hablando. ¿De qué hablabas? ¿Qué decías? ¿Por qué lo decías? ¿Crees que saque un arma? ¡Qué rico, Lorana! Por favor. Alambre de Santime. Sí. ¿Desconectaste bien al teléfono vos? Eh, sí. Lo conecté. No solo lo conecté, sino que lo dejé mejor que antes. Increíble. Tengo una mano mágica. En realidad es un cable. Lo conectás, lo desconectás como el de un velador. Pero no lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser un profesional, ¿no? Con un porte, un... ¿Por qué lo desconectaste? Eh... Está mal de memoria. Me pidieron ustedes. ¿Te acordás? Vino el otro día a Córdoba, me dijo, lo desconectás por una semana entera y yo fui y lo desconecté por una semana entera. Esas son las chicas del francés. ¿Qué ha pasado que ya están aquí? Se adelantó. Y no estabas. ¿Dónde estabas? Yo estaba haciendo unos... unos trámites. Un trámite... para que desconecte el teléfono. Uy, mira la hora que es. Me he tenido que ir a acoso. Bueno, hasta luego. Suerte. ¿Que yo he hecho qué? Yo no he hecho nada de eso, eh, Ana. No, yo... Manuel, Manuel, no empieces. No empieces con, ay, yo no hice. Ya sé todo. Basta. Pensé que íbamos a ser sinceros, eh, pero no. Vos cada día sos peor. Pero es que yo no quería que hablaras con cualquiera y te llenara la cabeza de ideas en contra mío, entiéndeme. ¿Eh? Mentiroso, Manuel. Eso es tan mentiroso. ¿Que yo miento? Sí. Ana, yo no miento. ¿Qué es lo que sabes? ¿Tú qué es lo que sabes? Sé todo. Todo. Ana, yo te juro que te iba a contar toda la verdad. Te prometo que te iba a contar toda la verdad. Pero es que, entiéndeme, yo no quería hacer lo mismo que Severino. Ay, Severino. ¿Puedes ser tan celoso? ¿Cortarme el teléfono para que no hable con Severino? Porque si yo quiero hablar con Severino, hablo con Severino. Claro, es que yo no quería que hablaras con Severino, coño. Porque si no, yo me pongo celoso, eh. En vez de estar celoso, hubieras hecho algo. Tenemos a cuatro chicas rescatadas. Algo hubieses hecho, ¿no? Yo solo estaba consolando a Carmen porque le asusta la idea de casarse. ¿Te podés callarte? ¿Sacás el cigarrillo de la boca cuando te hablo? Me están acusando de cosas que no hice. Es todo muy raro. ¿Me acusan de matar gente que no maté? ¿De robar plata que no robé? ¿De qué hablaban? Pero no importa. Ellas no pueden hacer nada. Si ellas no pueden salir de acá. Ni una carta pueden mandar, Samuel. No delires, te pido por favor. ¿A vos el cáncer en vez de los órganos te atacó el cerebro? ¿Ustedes están atrás de todo esto? Papá, me parece que está exagerando. ¿Que estoy exagerando? Sí, yo no me quiero casar con Alfredo, eso es verdad. Y Raquel me estaba explicando que si yo le explicaba a usted, usted iba a entender. Carmen odia a Alfredo. ¿Te enterás de eso? ¿Te puedes callar cuando hablo con ella? Y está enamorado de Julián. Y justamente yo inventé todo lo de Bandini. Para contárselo es mi terapeuta y que mi terapeuta se lo cuente a usted. Y así usted desconfiaba de Alfredo, lo odiaba. Y así yo me lo sacaba de encima. Pero bueno, después se nos fue todo de las manos. Es verdad. Usted lo trajo a Alfredo. Y en vez de cancelar la bota o enojarse, Alfredo mató a Bandini. Qué sorpresa, imagínese nosotras cómo estábamos. Ese era nuestro plan, pero Carmen y Julián se aman. Qué sorpresa, ¿no? ¿Vos estás diciendo que mi hija ama a un policía? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Lo volvés a decir y te mete un tiro? No, papá, por favor. No me toques la mano. Solamente deme tiempo para olvidarme de Julián y conocer más a Alfredo. No tenés tiempo. Estoy protegiéndote a vos y a todos. Si te casás más tarde, corre peligro. Te tenés que casar ya. Eh, ¿qué pasa? ¿Hay reunión y no me invitaron? Solo estábamos hablando. Le estaba diciendo a Carmen que por ahí lo mejor era poner el casamiento más adelante porque está muy nerviosa, pobrecita. Cada cosa que decís es una parada más de tierra en tu tumba. Te podés callar. Le estaba diciendo que mi hija tiene mucho amor dentro. Entonces, en algún momento se va a enamorar de su marido. Todavía no le pasa eso. ¿Tu hija no se quiere casar con mi hijo? ¿Pero qué? ¿Hice algo mal? ¿No te gustó lo que te regalé? No, no es eso, no. Creo que es muy pronto. ¿Pronto? Mi hijo mató un capo mafia por culpa suya. Es mi cabeza la que están buscando. Yo no voy a arriesgar mi cabeza con mi comunidad ni voy a permitir que desprecien a mi hijo. ¿Vos me vas a decir que te arriesgaste? ¿Quién amenazó al italiano? Adelante de otros italianos. Yo me estoy jugando a la cabeza, Alfreda. No jodas. Bueno, a ver, no apareció el cuerpo todavía. Así que mientras no aparezca el cuerpo, no hay delito. Los cuerpos aparecen. Mi cuerpo va a aparecer. Te tenés que casar mañana. No estoy lista. Me importa una mierda si estás lista. Un cura tiene que traer. Un cura. Boda italiana. Ahí está. Si vienen los italianos, esto ya es un matrimonio italiano. ¿Se entiende? Claro, claro. Y si matan un esforza, que maten un judío. Y si matan un judío, matan un italiano. Tenemos fiesta. Andé por Bartes. Dale. Perfecto. Mercedes, por favor, tome asiento. Sí, póngase cómoda. Le pido disculpas que no la llamé antes para reunirnos. Lo que pasa es que estoy con muchas cosas y la verdad de todo es que... Bueno, la verdad no quería dejar pasar mucho más tiempo y quería hablar con usted cuanto antes. Sí. Mire, yo sé que Bernardo le comentó a usted que me dijo la posibilidad de que usted se sume al elenco. Sí. No va a poder ser. Le pido disculpas, de verdad. Yo no quiero lastimarla ni hacerla sentir mal, pero en esta ocasión yo no puedo sumarla a mi grupo de teatro. ¿Por qué? ¿Por qué no digo? Es por mi origen. Yo soy Dora Weisman, en realidad. Soy judía. Es más, es por eso que me dieron esta oportunidad. Y porque usted sabe muy bien que yo me quedé sin trabajo, que no tengo nada. Usted sabe por qué yo no la puedo sumar al elenco. Y lo sabe muy bien y en profundidad sabe los motivos. Usted fue amante de Ferreira. Lo metió preso a Aldo. Lo obligó a Bruno a tomar veneno. Yo no puedo sumar a alguien así a mi grupo de trabajo, a mi grupo íntimo. No puedo. Pero Ferreira, Ferreira era un hombre loco. Un manipulador muy violento. Yo no tuve opción. Está bien. Y yo la entiendo. De verdad, de todo corazón la entiendo. Pero siempre hay un momento para ver de qué lado estar y usted eligió el contrario. David, perdóname, pero quiero que me entiendas. Yo necesito trabajar. Yo no tengo nada. No tengo un peso. No tengo casa. No tengo nada. Por eso me dieron esta oportunidad. ¿De verdad me va a dejar en la calle? No me diga eso, Mercedes. Creo que es un hombre inteligente, ¿o no? Un hombre, un director que puede separar a la mujer del artista. Por favor, se lo pido. No me juzgue por mi pasado. Es que yo no la juzgo, de verdad. Yo entiendo todo lo que a usted le está pasando. Entiendo que está desesperada y no quiero hacerle esto. Pero en algún punto de mi corazón siento que usted es una canalla. Y esa es la verdad. No. No, una canalla no. ¿Cómo que no? No, yo soy una mujer desesperada. Eso es lo que soy. Una mujer que fue manipulada por un hombre loco, que no tenía opción, no sabía qué hacer. Estaba sola. Por favor, se lo pido. Por favor, ayúdeme. Desde que lo vi, supe que usted iba a poder sacar lo mejor de mí. Déjeme demostrarle. No. Todo lo que puedo hacer. Por favor. Mercedes, ¿qué está haciendo? Por favor. No. A ver. Yo, sin ese maquillaje, sin ese pelo, sin... sin ese nombre soy Dora. Como ustedes, David. Sé que usted va a querer conocer a esa Dora. A la mujer... que realmente soy. Sí. Bueno, en un rato las van a venir a buscar para llevarlas al refugio. ¿Le pudiste avisar a Raquel? No, no pude hablar con ella, pero avisa el burdel. Supongo que la avisarán. ¿Lohenstein ha logrado ubicar a todas? Sí. Bueno, por ahora sí, pero después van a tener que ir a una casa o van a terminar en la calle. Y la única casa que tenemos no se puede ocupar. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, Francesca? Para que sepas que Lucía... piensa reclamar la fortuna de Ferreira y convertir su casa en un refugio para mujeres. Mirá vos, qué bien. Lo único que espero es que terminen desalojando todas las cosas que hay adentro. Que desalojen todas esas porquerías a la mitad de la calle. Voy a ver si las chicas también nos necesitan algo. ¿Pero qué te pasa? Tú no eras así antes. Nunca hubieras estado de mal humor porque Lucía reclame ese dinero para ayudar a esas chicas. Bueno, yo no dije nada malo. Me parece perfecto. Incluso me parece fantástico como Lucía siempre se las ingenia para conseguir dinero y nunca tener una vida modesta, de una persona trabajadora... ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo, Francesca, por favor? Ya sabes. Permiso. ¿Están listas? Sí, están comiendo algo las chicas. ¿Puedes esperar? Igual les preparo un paquete, si no. Esta vez son cuatro. ¿Cuatro esta vez? Sí, las voy a buscar. Están muy llenos. Es increíble la cantidad de mujeres que hay en esta situación. Ya no sabemos dónde ponerlas. No, se preocupe. Nosotros estamos trabajando en ello. Pronto tendremos lugar propio. Permiso. Diga. Está un poco mejor. Lo vi muy mal hoy. Yo no podía pensar en otra cosa. Mucho mejor, sí. Tenía razón. Me hizo bien ver a mi hermana, hablar con usted, recordarla. Vio hace bien recordarlos. Yo pienso mucho en mi padre. Pienso en qué me aconsejaría y qué me diría. Ya sé que suena tonto, pero me hace bien. No, no diga eso. Fue de una gran ayuda. Me hubiera gustado llevar a Pedro, pero es pequeño y ese es un lugar horrible. Bueno, le contaremos nosotros sobre Julia. Ahora que no está torcuato, podemos llevarlo a pasear a lugares un poco más lindos, ¿no le parece? Sí, es cierto. Con tantos problemas nunca lo pensé. Nunca lo llevé a ningún lado. Ni a un parque, ni a ver animales, ni al mar. Ya habrá tiempo para eso, Bruno. Nadie los va a separar. Van a estar toda la vida juntos. Disculpe, debo irme. Hemos rescatado a unas chicas y vienen a buscarlas. Claro, si tienen donde dormir. Sepa que ya hablé con mi abogado, que le conté toda la situación y vamos a exigir cada peso de torcuato para que vayan para ellas. No se preocupe por eso. ¿Con quién hablabas? Con Lucía. Quería saber si Pedro era demasiado pequeño para ir a ver a Julia. Y se me parece bastante chico para ir a un cementerio. Vicente, pase. Sí, permiso. Pase, por favor, ¿sí? Gracias. Estaba por llamarlo. Quería saber si tenía novedades para mí. Tengo. Y no son buenas. No, 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 Gabriel. No, no quiero bailar. No, no quiero. No seas ilustre. Que todos homen que estoy de luto. No. Te podés alegrar. No, no puedo alegrarme. No, mi hermano está muerto. No me puedo alegrar. Vos porque no querés a tus hermanas. Es más, Dios le da pan a quien no tiene dientes porque encima tus hermanas están vivas. Yo siento como si me vean arrancada una parte de mi cuerpo. Sí, pero no sos pobre. Ni vas a ser pobre. Tu hermano se ocupó de vos. Te quiere. No te reconforta saber cuánto te quiso. No. No pienso en el español. Pienso en tu hermana. Pienso en algo que tiene a sus hermanas vivas. Y lo único que me reconforta es pensar en vengar la muerte de tu cuarto. Al final sos una aburrida, como todas las mujeres. No sabés disfrutar, no sabés vivir. ¿Qué sabés vos de mujeres si las únicas mujeres que estuviste cerca son las putas a las que querés pagar para que finjan que se sienten bien a tu lado? ¿Qué sabrás vos de venganza si lo único que intentaste sale mal? ¿Por qué no te vas? No te soporto así. Es más, me das asco. Me da asco que parece que no sentís nada, que nada te emociona, que nada te conmueve. Me conmueve no estar preso. Estar vivo y tener plata. ¿Te parece poco? Prefiero eso a ser una solterona amargada, que se pasa todo el día llorando la muerte de su hermano, que ni siquiera cuando te enterás que te vas a quedar con todos sos feliz. ¿Cómo a nombre de Alicia Ferreira? Pero si era de Torcuato, yo estaba casada con él, es mi marido. Sí, pero cuando su marido recibió la aluvión de denuncias, puso todo a nombre de su hermana. Pero no se puede hacer eso. Está claro que lo hicieron para dejarme a mí fuera de la herencia o para evitar que él tenga que responder ante las deudas cuando estaba vivo. No se puede hacer eso. Sí y no. Poder puede. Lo hicieron muy bien. Usaron dinero prestado de Lynch, ella lo empezó a devolver en cuotas y también pusieron ingresos de algunos negocios a nombre de Alicia para que usted no pueda reclamar absolutamente nada. Mire, es como si siempre hubiesen querido que usted no reciba un peso. Pero está claro que es un fraude. Sí. Yo soy la mujer de Torcuato. Está en cada diario, en cada noto, en cada foto de porquería para la que tuve que posar. Sí, eso es cierto, Lucía. Pero también me están diciendo que usted inició un trámite de filiación de su hijo para anotarlo como hijo de otro hombre. Sí, ¿qué tiene? Bueno, durante ese acto usted está admitiendo que fue adúltera durante su matrimonio. No creo que ningún juez le pague un centavo de ferreira, más sabiendo que usted misma fue a declarar que lo engañó con otro hombre. Ahora, que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo... Vale, ¿pasamos letra? Eh, sí, lo que estoy haciendo, la tengo acá en el celu. No, pero ahí ya sabéis que no veo nada. Pero Diego, el S10 tiene Smart View. Puedes ver en pantalla lo que tienes en el celu. Mira. No. No para. Sí, qué bonita este helado. No para. No para. Samsung. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora, que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. ¡Otra vez hongos! Si es la única receta que sabe. No, mirá, te hablo de champiñón este que me salió. No, no te veo. Bueno, después te mando una selfie. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con el poder de Recuplas, Baños y Cocinas. www.drean.com Gracias por todo. Nunca las olvidaré. Nosotras tampoco. Qué heridas. Hoy empieza una nueva vida. ¿Y si nos encuentran? Si alguien sabe dónde está el refugio, siempre nos dicen que no van a recatar y al final... Nada, quedaros tranquilas porque son sitios custodiados y con mucha seguridad y hay muchas chicas en vuestra misma situación. No os preocupéis. Sí. Al principio van a estar un poco amontonadas. Pero después les vamos a ir encontrando un lugar a cada una. Quédense tranquilas. Además intentaremos contactar con las familias de todas. Pronto las que puedan regresarán a sus casas. Muchas gracias. Adelante. ¿Ves Bruno? No, no pudimos hacer nada por tu hermana. Pero estas chicas seguramente sean hermanas de alguien. Las rescatamos a todas. Y algunas de ellas podrán regresar con su familia. Sí la tienen. La mayoría de ellas no tienen a nadie. Por eso son presas fáciles. Como mi hermana. Me voy para adentro. Bueno, vos quitando a Bruno ya estamos todos felices y todos en paz, ¿no? Sí, en paz estamos, pero vos y yo no, ¿eh? Lo que vos hiciste con el teléfono está muy mal. Y con las chicas te fuiste, desapareciste. Reacciona, querido, ¿eh? Reacciona. No sé cuándo se va a cansar de castigarme. ¿Y tú cuándo vas a dejar de castigar a Bruno? Porque tenéis un carácter en las Moretti que no hay quien nos aguante, coño. Perdón, perdón, ¿qué hice yo ahora? Tiene razón, Córdoba. Esta vez tiene razón, Córdoba. Déjalo en paz a Bruno. Si quiere llorar, que llore. Si quiere estar solo, que esté solo. Si quiere consuelo, lo va a pedir. Déjalo en paz. Perfecto. ¿Quieren traer a alguien más para que opine de cómo me tengo que vincular con mi marido? ¿Eh? No. Solamente eran esas indicaciones y ya está. Muchas gracias, Córdoba. Ya te hemos entendido, que estás con tus berrinches, con tus indirectas de la casa de Lucía. Tú no eres así, Francesca, así que deja de tocar los huevos. Después te doy unas indicaciones a vos si querés. Venga, cuando quieras. ¿Puedo saber cómo se asola? ¿Qué hace que asola? Pensé que estaban trabajando los tres. Sí, Sagasti se fue y Lucía está dentro con alguien y me quedé para no interrumpir. Ah, sí, debe ser el abogado, porque anda con algunos temas con el ex marido. Bueno, marido, no sé, está muerto, ¿no? Sí, es viuda. Claro, exactamente. Pero Lucía odiaba a su marido. No hay que estar con gente que uno no quiere. O que no lo quieren, ¿no? Es una indirecta para mí. Escucho alguna conversación mía, alguna discusión mía con Lidia. Lucía me contó que fueron novios y que ya no. Pero lo veo corriendo detrás de ella, llevándole té, flores, llevándola a los ensayos. Sí, bueno, es un poco más complicado, es una historia bastante larga. Yo metí la pata y... Y bueno, ella ya se olvidó de mí, pero es difícil negar que siento una presión, un cariño muy grande hacia ella y además la pasó muy mal. Pero está bien, ella ahora, ¿no? Está ensayando una obra. Sí. Sí, sí, casi ni me necesita, si es a lo que se refiere. Voy a tener que buscar alguna otra cosa para hacer, porque ella me anda echando, ¿ví? ¿Y por qué no empieza acompañándome a mi casa? Ya que es tan caballero. Digo, no tiene nada para hacer y, por lo que veo, ya anochece. ¿Yo? ¿Quiere que yo la acompañe? No hay nadie más. Sí, ¿y usted? No sé. ¿Tiene que buscar algo nuevo para hacer? Bueno, se lo estoy dando. Acompañar a una dama a la casa y charlar en el camino. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, dice que como no tengo madre, a ella le gustaría que usé su vestido, que era su sueño. No puedo creerlo. Es solo pensar que me voy a poner este vestido, me quema el cuerpo. No te lo vas a poner, chiquita. Tranquila. Intenté dormir, pero no podía, pensando que iban a venir los italianos, los franceses. No vino nadie, vino solo ella, con ese vestido, una cena que ni toqué. Me decía, vas a tener tu última noche de soltera, así con el cigarrillo. Tranquila. Los franceses van a venir en cualquier momento a increparlo a Samuel Trauman, ¿eh? Si no vienen esta noche, vienen mañana. Pero de cuidado. ¿Y? ¿Te probaste el vestido? Hermoso te va a quedar, tenés las mismas tetas que yo, ¿eh? ¿Te quedaba largo a vos ese vestido? Callate. Sí, es muy lindo el vestido, sí. Pero creo que debe haber un malentendido. Mi papá no quiere que me case por iglesia, estoy segura. Y yo tampoco, son todos malvivientes, pero a los tanos les encanta la iglesia, la ceremonia. Además ya hablé con Manuel, un amigo mío, un cura amigo, ¿eh? Pero se van a dar cuenta, todo el mundo se va a dar cuenta que es una farsa esto, Alfreda. Mirá si Samuel va a dejar que se case esta chica por iglesia. Pero por favor, yo voy a hablar con él. A ver, este quilombo lo armaron ustedes, nosotros estamos tratando de arreglarlo. Portate como una trauma ni probate el vestido. Tranquila, eso no pasará, tranquila, debes confiar en mí. Es que mi papá ya tiene todo organizado, ya está, tiene un cura, tiene una iglesia. Carmen, por favor. Ya está, yo no me quiero casar, por favor. Carmen, Carmen, escúchame, escúchame, respira y ve a tomar algo con azúcar porque te vas a desmayar, ve. Cualquier cosa grites bien fuerte, Raquel, Raquel, y yo voy, ¿sí? Incima Julián no sabe nada, pobre chico cuando se entere, Dios mío. Pobrecita y pobre Julián, es verdad. Debemos contarle que es un plan, que Carmen no quiere casarse con Alfredo. No, Julián lo va a saber y se va a interponer, va a saber, hay que tener paciencia, algo va a pasar. No, Mercedes, por favor, le pido. Abremos un segundo. No, lo que acaba de pasar fue un error, Mercedes, fue un error. Pero fue un error, no, no, yo mañana voy a volver a ensayar. ¿Cómo? Sí, usted recién me dijo que... No, es que yo no tengo idea de lo que dije ahí adentro, de verdad, lo que está pasando es una locura. Le pido, por favor, que se olvide de todo esto, ¿sí? Yo voy a volver, voy a volver y voy a insistir. Y usted me va a terminar aceptando en la obra, porque sabe que esta es una oportunidad que yo no puedo dejar pasar. Aldo, me estás tratando como una estúpida. No, Mercedes, ¿qué abusas ahí por la puerta de atrás? ¿Sí, por favor? Por favor, Julián, es un plan de Raquel. Un plan de Raquel. Ella me pide cosas específicas y yo las hago, la acompaño. Ahora me pidió si podíamos alojar a estas chicas y David le consiguió un refugio. Es eso, no es nada malo, no es nada fuera de la ley. Entonces, si no es nada malo, ¿por qué Carmen no me cuenta cosas o me oculta, no sé, me baja la mirada, no me llama tanto por teléfono? ¿Por qué? Quizás Raquel esté preocupada por algo. Alenca tiene novio. Alenca tiene novio. Alenca tiene novio. Es un muchacho que apareció así de la nada. Quizás Carmen está preocupada por eso también. Ah, claro, mirá vos. Y yo soy policía y no me contó nada. Fue cuestión de segundos. Mirá, Aldo, yo te conozco mucho a vos. Puede ser que a Carmen no la conozca tanto, pero a vos sí. Y sé que me están ocultando algo. No me lo quieren decir, no sé qué están tramando. Julián, ¿por qué no vas mañana al burdel de día? Hablás con Carmen. Ella seguro te va a contar. Yo no me voy a meter. Ah, entonces sí pasa algo. Algo pasa y no me lo quieren contar. Hablá con Carmen, ella te va a explicar. Yo no te voy a decir nada. Hablá con ella. Bruno. Hola, Lucía. No voy a recibir un centavo de la herencia de Torcuato. Dejó todo a nombre de Alicia. ¿Cómo qué idea, Alicia? Esa mujer no ha trabajado ni un día en su vida. Sí, pero era evidente que no se iba a pasar esto. Estaba segura que Torcuato iba a arreglar todo para dejarme en la calle por si le pasaba algo. Claro, sí, sí, tiene lógica. Pero bueno, no se preocupe. Ya encontraremos otra forma de poner en marcha este proyecto. A lo mejor nos tomará más tiempo, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a recuperar ese dinero. Sí. No le pertenece, Alicia. Nunca le ha pertenecido. Pero las chicas no pueden esperar. Ustedes necesitan esa casa y yo se las voy a dar solo necesito tiempo. Así puedo conseguir otro trabajo y así tener dinero para pagar alquiler en otra parte. ¿Cómo se le ocurre decir algo así? De ninguna manera. Esa casa es suya y de Pedro también. No, no. Usted no va a pagar una casa por mi mamá y mi hermana. No tiene sentido. Antes tenía lógica, ahora ya no. ¿Por qué no? Es la tía y la abuela de mi hijo. No sea tan orgullosa. Acépte mi ayuda. ¿No vamos a tener la casa, entonces? Al parecer Ferreira dejó todo a nombre de Alicia. Ahora Lucía me estaba explicando. Está bien, Bruno. No me expliques nada. Yo ya sabía que iba a pasar esto. No, no. Yo se las voy a dejar. Solo necesito tiempo para encontrar... Lucía, yo no te estoy pidiendo explicaciones ni te estoy reclamando nada, ¿eh? Nada más estoy dejando registro de que yo sabía lo que iba a pasar. Yo ya dije esto. Lucía, le pido perdón. No haga caso de todo esto. Hablaré yo con Francesca. Discúlpeme. Permiso. Vine personalmente para que me cuente cómo va avanzando todo, padre. Sí, ven. Jerónimo y la chica están saliendo juntos. ¿Quién? Están cada vez más cerca el uno del otro. Ah, bien. Eso sí, como le comentaba, salen siempre acompañados. Necesito que salgan solos. Tienen que salir a solos. Tienen que ganar la confianza de la familia de la polaquita. O sea, presentele a los padres. Pero no tengo padres. Me dijeron que diga eso. Algún tío, algún padrino, alguien, alguien. Tienen que ganarse la confianza de esa chica. Busque a una persona que haga ese trabajo. Algún pobre tiene... Algún pobre tiene que tener padre. Alguien que lo quiera hacer. Tienen que llevarlo al competillo. Tienen que presentarse como la familia de él. Tienen que invitarla a salir a esta chica de ese lugar. A la casa de él. Lejos de su familia. No, 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 no. Imposible. Es peligroso. Si lo descubren, si agarran al chico, le hacen algo. Esta gente no son actores. Samuel Tauman. Está desorientado, hombre. ¿Qué pasó? ¿Está en una iglesia o lo echaron del infierno? Ya no le queda lugar a dónde ir. Ah, no. No me gusta este lugar, pero mi hija se casa con un italiano. La madre del chico quiere que sea acá. Me estoy expandiendo a otras religiones. Como un monstruo de dos cabezas. Es cristiano eso, ¿no? Un monstruo de dos cabezas. Tanto que ha escorchado con esa cosa judía. Mírelo. Casando a su hija en una iglesia. ¿Qué no hubiera dicho? Mi hija no es judía. Se casa con un italiano. Mi hija la tuve con unas putas, con perdón de la palabra. Es bastarda. Usted sabe de esas cosas. No de religión. De bastardo, ¿no? ¿Qué pasa, Trauman? Está con apremios, de dinero. Va a ser el típico caso de ese hombre que casa a su hija con cualquiera, con tal de salvarse. Porque yo soy un hombre que lucha. No como su hermano que murió achicharrado con dos locos al lado. Lleno de deudas y cornudo. Vuelva a faltar el respeto a mi hermano. Le juro que usted también va a estar en la lista de las personas que lo van a pagar. Usted siempre pensó que yo era un imbécil, ¿no? Yo lo voy a sorprender. A usted también lo voy a sorprender. ¿Tiene un plan usted? ¿Sabe a qué me huele? A monaguillo el plan. ¿Qué pasó? ¿Se fue corriendo o se fue a hacer caca? Sí, claro que tengo un plan. Padre. Señora Ferreira. Me quema estar acá. ¿Podemos empezar? Sí. Yo me pregunto por qué hay que hacer rápido ese casamiento. No, no lo entiendo. Por el amor de Dios, ¿podemos resolver esto? Bueno, siempre se pueden apurar las cosas para los pobres. Me imagino. Carmen, vení. Estos jóvenes de hoy no soportan los compromisos largos. Claro, es verdad. Bueno, le presento la madre del novio, mi hija. Y traje dos testigos, me pidió. Traje una madama traidora y una polaca hija de puta. Señor Trauman, seamos en la casa del señor. ¿Y cuál es ese problema? De decir polaca hija de puta. ¿Por qué? Polaca hija de puta. Se me ha piado. Polaca hija de puta. De espacio, no grite. No toco el piano. No grite. No grite. Bueno, ellas son las chicas. Le tienen que explicar la ceremonia porque no soporto mucho estar acá. Le explica a usted todo lo que tiene que hacer y cómo se hace. Soy judío. No sé cómo se hace. Mi hija, la futura suegra, que no saco un billete ni de casualidad, así que yo voy a pagar toda la cuenta, ¿me entienden? Más lo que acabo de gastar. ¿Vio que gasté plata, no? Bueno, lo vamos anotando. Quiero que mi hija tenga una boda como se merece. Si hace falta música, flores, que esté contenta, que sonría. ¿Sí? Lo pago todo yo. ¿Está bien? No me aguanto mucho acá. Les explica a ellas. No entiendo. ¿Por qué la dejan ir a Raquel y a nosotras no? Porque necesitaban dos testigos y Carmen la pidió a Raquel. No sé, yo tengo miedo, Helga. Van a venir acá. No, para mí fue a propósito. ¿Pero cómo van a saber que se van a casar en una iglesia? Yo te digo, van a venir los italianos, los franceses y nos van a matar. Ay, Gina, no pienses en eso. Yo te voy a cuidar. Si esto no es un prostituto, entonces yo puedo entrar. Pero pará, esto es propiedad privada, no podés entrar. Tengo una denuncia al lado, así que si quiero te puedo meter preso. Movete. ¿Dónde están? ¿Qué haces acá, Julián? ¿Dónde están? La vi a Carmen y a Alfreda. ¿Dónde están? Se fueron de acá. ¿Dónde están? Hay una desinfección y nos dejaron acá porque no les importa que respiremos cualquier cosa. Hay una desinfección y ustedes se quedan acá y no saben nada. No, no nos dicen. No me tomen de tonto, por favor, porque esta situación ya me tiene harto. ¿Qué mierda está pasando? No pasa nada, Julián. Mira, Angelga, yo le voy a decir a él porque tengo miedo. Gina, no. La cosa es así. La llevaron a Carmen a una iglesia porque la van a casar con Alfredo y tiene miedo que vayan los italianos y se pudran. Y nosotras también tenemos miedo porque nos dejaron acá solas, sin protección y nos van a matar. ¿Cómo le vas a decir todo eso así? ¿En qué iglesia están? No pasa nada, Julián. Es parte de un plan. ¿En qué iglesia están? Todavía no entiendo cómo te pasó. No me pasó nada. Un poquito de hielo y ya está. ¿Pero te duele? Un poquito, nada más. A ver. Che, ¿a vos te parece? ¿Hasta cuándo hay que jugar a la escolta nupcial con estos dos? Me parece ridículo. Y bueno, lo pidió Aldo. No es tan grave. Con todo lo que le pasó a la pobre polaquita no está mal ser un poco precavidos. Además salimos, tomamos un poco de aire. Pienso en él, que si se siente así vigilado se va a sentir un delincuente. Y bueno, es que Aldo sabe cómo son los tipos. Si no, mira lo que le pasó a Ana, o a Raquel, o a Lucía. Bueno, estabas en esa casa cuando yo estaba casada con el Ferreira. Además la polaquita es muy chiquita, no está mal tomar algunos recaudos. Sí, bueno, pero si este chico escondiera algo raro, no lo dejarían ni ver a Alenca adentro, ni afuera del conventillo, ni con esta custodia. ¿Qué te pasa, Paco? Nada. Tenés razón, me da miedo por Alenca y además no sabemos quién es el chico ese. Es la esposa, ¿no? Te digo que los tipos son todos una manga de soretes. Bueno, pará. No entón todo digas eso porque no todos son unos soretes. Vos no sos un sorete. Pero porque yo soy distinto. Pero si no, mira a Gallo, o a Córdoba, o a Severino. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Se terminó! ¡Se acabó! ¡Vamos para adentro! No, 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 no. Se acabamos de salir. No nos vimos ni cinco minutos. Además, después de lo que pasó ayer, quiero hablar con él. Alenquita, te estoy diciendo que tenemos que ir al conventillo. Vamos, por hoy se acabó. ¡Se finiza, Sufí! ¡Va! Yo te digo que no. ¿Qué? Cocorita, está bien. Un ratito más y nos vamos. Y las manos se las guardan en los bolsillos. ¡Shh! ¡Apa! Pero tu autoridad, Paco. ¿Viste? Una obra de teatro. ¿Qué ganas de verte? ¿Cuándo estrenas? Mamá. ¿Qué haces acá? Anda a la cama. ¿Cuánto dormí? Me hubieses avisado que teníamos visitas. Me ponía algo más decente. Es una amiga que vino de paso, volvé a la cama. No quiero. Me quiero quedar acá con ustedes. Bueno, pero... Deja de... De tocarte la ropa porque estás perfecta. ¿Sí? No está, está hermosa, libertad. Además, estamos entre amigas. No pasa nada. Bueno, volví. ¿Dónde estamos? ¿Y esta? Soy Lucía. Soy tu hija. ¿Te acordás de mí? Yo no tengo hijas. No, no. Es una amiga nuestra que está jorobando. Le está haciendo un chiste, libertad. Pero terminá, la Lucía, que... Que no ves que es libertad. Durmió un montón y se siente rara. Vinieron por los chismes. No hay chismes. Son amigas. Nadie habla de nosotras. Tenés que sacarte eso de la cabeza. Mejor así. Libertad, ¿por qué no va a acostarse? Que debe estar cansada, debe tener sueño. No. ¿Sí? No, no. No, porque... Tuve una pesadilla horrible. Soñé que alguien... Contaba todo y... Y entonces Urresti me dejaba. Y me tenía que casar... A no sabes... No sabes con quién. Con José Pablo Morel. Y vos te ibas... Te ibas lejos, a Europa, a cantar. Y... Y te olvidabas de mí. Y... Y no volvías nunca más. Ay, libertad. Fue una pesadilla. Nada de esto pasó. Por favor. Vamos a acostarnos. Vas a ver que vas a estar mejor. Vamos. Vamos. ¿Qué culpa tiene Lucía de los manejos siniestros de Ferreira? Ni yo pude recuperar mi dinero. Imagínate ella siendo mujer. Pero no, yo no reclamé nada. Nada más dije que sabía. Que sabía que esto iba a pasar. Que todo el mundo se la pasó diciendo que qué buena Lucía, que qué generosa, que iba a donar toda su fortuna para estas chicas. Y al final ni siquiera es capaz de dejar su casa para nuestro proyecto. Eso digo. Tenemos la casa de campo. Podemos acondicionarla. Regio. Regio. Vamos a tener a las chicas aisladas. Aisladas de nuevo. Casi presas. Sin poder estudiar. Sin poder trabajar. Sin poder buscar a su familia, Bruno. Por un tiempo es una gran idea. Bueno. En la ciudad podrían ser víctimas de nuevo de algún cafillo. Y además muchas están aterradas. No sé qué tiene de malo que puedan estar un tiempo lejos, tranquilas, descansando en paz por primera vez. Perfecto. Entonces es una bendición que Lucía siga disfrutando de su mansión y viviendo ahí con dos personas. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que allí vive mi hijo. Y yo no puedo traer aquí a Lucía, a su madre, a su hermana y dejarle la casa a las chicas. No te puedo poner en esta situación tampoco. ¿En qué situación? Disculpame, pero es la mamá de tu hijo. ¿En qué situación me pondrías vos a mí, Bruno? Es tan lindo ver a mamá con la persona que quiere. Es como que está iluminada, ¿no? Como en paz, calma. Sí, sí, se la ve tranquila. Estuve hablando con Gallo. Me dijo que vos no querés que estén juntos. ¿Sabías que acompañó Malena, mi compañera del trabajo, a la casa? Me parece muy bien. Él siempre fue muy caballero. ¿Vos te la pasás hablando de que las personas que se aman deberían estar juntos y ahora prácticamente lo empujás a que estés con otra mujer? ¿Es por lo que pasó con esa chica uruguaya? Hace dos años. Te acababa de conocer. Era claro que no te iba a contar nada. Yo sí, es porque tengo que hacer un montón de cosas. Yo tengo un montón de otras cosas sin qué pensar. Tengo que repasar la letra de la obra. Tengo que leer las partituras. Justamente sería hermoso que él comparta este momento con vos. Si vos supieras con el amor con el que ese chico te fue a ver al hospital, cómo te cantaba, cómo te hablaba, cómo te ponía música. Cuando Torcueto no quiso pagar más tu tratamiento, él fue el que sacó la plata de no sé dónde para poder pagarlo. Ya sé cuánto me ama. Yo también lo amo a él. Pero... No... Me paro, sí, pero camino me da vértigo. No voy a poder tener hijos. No sé si voy a poder tener una vida normal. Yo no... Yo no quiero condenarlo a eso. ¿Cuántos años más me va a hacer de enfermero? Lidia, a veces las relaciones no son las más adecuadas. A veces no son las más convenientes. Pero cuando aparece el amor de verdad, te atraviesa. Y no lo podés dejar ir. Si me vas a hablar de amor de verdad, ¿por qué no vas a ir a decir a Bruno que deje a Francesca? Decíle. Díganse cuántos se aman y se dejan de jugar con esto. A mí déjame en paz. Decilo. Decí por qué sería raro que vivamos Lucía vos y yo acá. No, Francesca, me estuve a punto de casar con Lucía. Tenemos un hijo. ¿Qué haríamos? ¿La invitaríamos a la boda? ¿Criaríamos todos los hijos entre los tres? Yo no tendría ningún problema. Lo que pasa es que no es eso, Bruno. Es que ella jamás podría vivir como una mujer normal. Como una mujer trabajadora. Jamás podría vivir en este lugar, compartir el baño, hacer las tareas del hogar, desayunar con Lou en camiseta. Tú no la conoces. ¿No? No la conoces, no. Sin embargo, me parece que la conozco más que vos. Porque yo estaba segura de que no iba a dejar la mansión por nosotros. Te desconozco. Tú no eras así. Tú eras una mujer justa, segura, generosa. Vos me pones así. Te la pasas todo el tiempo elogiando, elogiando su columna, elogiando su risa, sus hoyuelos, su inteligencia. También elogio tu valentía, tu generosidad, tu capacidad de entrega. Lástima que los celos te borren todo lo bueno que hiciste por mí, por ella, por tus hermanos. No son celos. Estoy harta, Bruno. Harta de que se la pase pidiendo disculpas por entrometerse y no deje de hacerlo nunca. Harta de que siempre tenga que pedir ayuda. Que si no es su hermano, es su mamá. Que si no es su mamá, es su hermana. Que si no es el hijo, que si no... Mi tía es la madre de mi hijo. Y eso será así hasta el día en que me muera. Severino, sin embargo, es el padre del hijo de Ana. Y las cosas no son así. Ella no los llama para consultarle todo. Para hacer todo, no. ¿Vosotros dónde estáis? ¿En Netflix o en Flow? Joder, estoy perdido. ¿Qué hace usted acá? Bueno, me enteré que había un ensayo y vine. Aunque todavía no me asignó ningún papel. No, discúlpeme, Mecha, pero me parece que usted no entendió lo que hablamos ayer. Pensé que había dejado claro que usted no va a pertenecer a la obra, señorita. Ah, yo pensé que habíamos llegado a un entendimiento. Usted no puede pertenecer a la obra. Le tengo que decir que no. Lo que le hizo Aldo es algo imperdonable. Imperdonable. Usted es una mujer peligrosa y todo el mundo lo sabe. Así que le voy a pedir, por favor, váyase, no me la haga difícil. En serio, váyase. ¿Usted me está echando? Sí, por supuesto, sí. Váyase. Ay, discúlpeme. ¿De qué se ríe? No es que es un hombre tan seguro de sí mismo y me echa de esa manera tan fuerte que... Yo no lo puedo evitar. Discúlpeme, pero lo puedo besar. ¿Perdón? Usted me parece irresistible. Más allá de la obra, más allá de todo. No me ponga en la obra, no quiero. Pero sí quiero estar con usted, aunque sea un rato, un beso. No, 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 Mecha, no. Por favor, no me haga esto, por favor. No, 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 espere. Son dos moscadones esos maricones. No la dejan sola ni a sol ni a sombra. Yo siquiera le puedo disparar desde acá. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué es que tú estúpida? ¿Qué estás diciendo? ¿Pensás que esto es jugar a los tiritos o qué? Estamos en la calle, enfrente de todo el mundo, hay que ser más discretos. Pero no se mueven. Tampoco se separan. Parecen granaderos. A esa me gustaría pegarle unos tiritos. Ahí viene la conventillera, ahí viene, ahí viene la conventillera. ¿Qué hacemos acá? Tomando el fresco. Ay, Francisca, no sé por qué me miraste tan asombrada. Vivo aquí a media cuadra, salí a tomar el fresco y estaba pensando si bajaba o no a pedirle a Aldo que me dé a mi hija porque la tiene secuestrada. ¿Te hagas la viva conmigo? Estás vigilando el conventillo. Si a vos te importa un pito tu hija. Pero no entiendo si lo haces para joder o para intentar generarnos miedo porque sos igual de cínica que tu hermano. No quiero ser irrespetuosa, Francisca, pero no me dejas otra opción que confesarte que yo siempre pensé que vos seas muy poco inteligente y lo sigo sosteniendo porque si de verdad crees que yo sería capaz de algo semejante pudiendo mandar a diez tipos que entren a los tíos y San se acabó esa toldería. Te estoy diciendo que estoy meditando si entro o no a buscar a Milagro. Yo te ayudo a meditar. No vas a entrar. Ya nos enteramos que robaste toda la fortuna de Torcuato y que Lucía no va a heredar nada. Así que no sos bienvenida en esta casa. Pero no entiendo. ¿Y eso a vos por qué te molesta? ¿Qué te importa de la herencia de mi hermano? Ah, claro, sí, sí. En realidad te preocupa que tu marido tenga que mantener a Lucía por el resto de su vida. En realidad yo me preocuparía por otra cosa. No tanto por el dinero, sino por las otras cosas que hacen ellos dos juntos. Y que no dejas de hablar de mi marido. Yo te voy a contar, y ojalá que me creas, que los vi juntos ayer en el cementerio. Qué lugar poco propicio para el enamoramiento. Pero ahí estaban, cuchicuchi, cuchicuchi. ¿Podés dejar de mentir? No estoy mentira. No cambias más vos. Francisca, fui a visitar la tumba de mi hermano. Ayer, como antes de ayer, y como lo haré cada día de mi vida. Y ahí estaba, tu marido, visitando la tumba de su hermana. Con Lucía, caricia de aquí, abrazo de allí. Cuchicuchi, cuchicuchi. Te doy un consejo. A ver qué consejo me vas a dar vos. De mujer no querida a mujer no querida. Francisca, es muy feo que no te quieran. Es muy feo ser solo una carga para el otro. Te compadezco. Te compadezco. No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos... Julián, no es lo que parece. Es todo un plan. Deberían impedir la boda, pero no vino nadie. Que Carmen se case con el hijo de Alfredo. ¿Dice ese plan? Es demasiado tarde, perdón. No, yo voy a parar esto. No, Julián, no puedes. Quédate quieto. Por fin, llegamos al momento esperado. Alfredo Sforza, ¿aceptás por esposa a Carmen y prometés serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda su vida? Sí, quiero. Y vos, Carmen, ¿aceptás a Alfredo y prometés serle fiel en la prosperidad y en la adversidad? Nena, contestá. Carmen, ¿aceptás por esposo a Alfredo y prometés serle fiel en la prosperidad y en la adversidad? Sí, quiere. Eh, disculpe, señora, lo tiene que decir ella. Yo le digo que sí, cáselo. Así que sí, sí, así. ¡Volver! ¡Enfoiré! ¡Fils de puta! ¿Qué dice? No entiendo ni mierda. ¡Salele el peyé! ¡Lá, para el otro! ¡Lá, para el otro! Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? Tranquila, 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 tranquila. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Médico! Lo juro, no sé, decime vos porque siento que me estoy volviendo loca. ¿Qué pasó? ¿Quién te manda? La puta tiene esa cosa rebelde de que quiere ser puta, pero no quiere. Quiere tu plata, pero no te quiere a vos. Y eso a mí me calienta. Porque hay que enseñarle, hay que pegarle, hay que domarla. Como tu hermana. Dari, ¿qué mierda está pasando? O terminás de una vez por todas con Lucía o terminás con mi hermana. No quiero que juegues más. Vos sos actor, ¿no? Sí. Bueno, y la verdad que con esa cara es un desperdicio que hagas solamente radioteatro. ¡Apa! ¿Cómo te parece que vaya vestido al estreno? ¿Me pongo una camisa, una corbata o voy así? ¿Me aguardaste las entradas que te pedimos? No, es que no quiero que vengan mañana, discúlpeme. ¿Qué? ¿Cómo? Yo pensé que usted había venido hasta acá para decirme otra cosa. Dina. ¿Qué hago? ¿Mato a Dina?